Hola que tal como estan gentes de youtube mi nombre es carlos y este es mi canal el día de hoy me sucedió algo raro y es que estaba escuchando las mejores bandas sonoras de los juegos y así de la nada me tope que con que UNRDL era una de las mejores admito que jugué antes pero no llegué al tercer final del genocida, spoilers para lo que nos jugaron aunque no creo que nadie no haya jugado o conozca este juego me dio ganas de jugarlo aquí con vosotros entonces además que mi pc puede soportarlo espero entonces ya aquí traemos UNDERTECK el episodio 1 si no estuvieron leyendo pues este es la intro el pata viene y se tropieza y la historia trata de que los humanos vencieron a los monstruos y los taparon en un hueco bueno en un... si en un hueco en una caverna y ya no salieron de ahí nunca mas jejeje no se como sobrevivió a esa altura no lo se UNDERTALE pues bien pues bien ah es la primera vez tambien que lo juego en s asi que tendré que acostumbrar eh ok vamos a poner mi nombre supongo supongo tum 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 ya este es asi jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja no bueno bien minúsculos ah ya si Entonces O me pongo otro nombre Nah, está bien así Aceptar Los Aceptar Sí Ok, empecemos Y este soy yo Carlos Órale, no sabía que era de China Ah, mentira Bueno, sí, o sea La piel amarilla, los ojos chinos Bueno, a nargarlos Bueno, soy tres rayitas En esa masa de carne Llamada cara Sigamos Chévere camina con el estilo Ok, ya Ok, ya te conozco Pero voy a ser como que no te conozco Hola Yo soy Carlos Pues sí Sí, sí, sí La verdad que La verdad que sí La verdad que sí No es como que te conociera Dale, gracias Ok De acuerdo Sí Chévere Ah, mira, me puedo mover Mucho nivel Claro que sí Como todos los juegos Allá A ver que sí Chévere Vero betone Ah, qué gozo Bolitas de mestad Chévere Sí Muévete Pilla todas Ok Ah, no Perdón Es que Es que se me fue Sí, sí Por favor Ahora sí, esta vez Ok, ok No No, es que Sí, sí Sí soy Sí No Bueno, no soy Pero sí soy Balas Bolitas de mestad Ah, ves Te dijiste balas Te dijiste balas Así que sí Oh, sí Sufrir ¿Qué? ¿Quién eres? Santa madre Dios Rueda por nosotros Los pecadores Vale Bueno, así Gente Es como se termina Undertale Un bolo Qué criatura tan terrible Torturando a un alma Tan joven e inocente Ah, no tengas miedo Mi niña Uy, extrañaba que me dijeran Mi niña Joder Bueno, que diga No, no la conozco Ah, sí Se llama Toriel Es muy raro Sí Voy a seguir Suponiendo De que no la conozco Y que no conozco nada Soy Toriel La guardiana de las ruinas Paso por este lugar Todos los días Para ver si alguien Ha caído Eh, bueno Bueno, suponer O sea, fingir O sea, es como rolear O sea, voy a estar roleando Que no los conozco Eres el primer humano Que llega mucho tiempo Ven Te guiaré Por las catacumbas Chévere Por aquí Dale, dale Por allá Un momento Música Gol Jajaja O sea, las músicas Son buenas Aquí ¿Qué es esto? Determinación PS restaurados Solvar Uy, ese sonido Una más, una más Qué buenos sonidos Carna Jajaja Ya, vamos Bienvenido a tu nuevo hogar Niño inocente Permíteme educarte En el funcionamiento De las ruinas Las ruinas Están llenas De púzulos Antiguos mecanismos Desviaciones Y llaves Uno debe resolverlos Para moverse De una sala A otra Por favor Acostúmbrate a ellos Claro, Toriel Inspirado el nombre De Tutorial Para progresar aquí Necesitarás activar Varios interruptores No te preocupes He marcado Los que necesitas Activar ¿Qué dice acá? Pulsa Z para ver Los carteles Z No te salgas Del camino Jajaja Ok Ah, claro Tengo que marcar esto ¿Qué dice? Pulsa este interruptor Por favor Toriel Brutal ¿Qué dice? Pulsa este interruptor También Por favor Toriel Ok, dale Espléndido Estoy orgullosa De ti Pequeño Avancemos A la siguiente sala Dale ¿Qué pasará Si presionan a nosotros? Ah, bueno ya Como un humano Que vive en el subsuelo Los monstruos Te atacarán Deberás estar Preparado Para tal situación Ahora bien No te preocupes El proceso Es simple Cuando te encuentres Con un monstruo Entrarás En una lucha Mientras estés En la lucha Entra una conversación Amistosa Gana tiempo Vendré a resolver El conflicto Practica hablando Con el maniquito Dale A ver Pam Plim Ok Momento especial ¿Qué hacemos acá? ¿Peleamos? ¿Matamos a todos? ¿O no lo hacemos? A la Sí Hacia la felicidad Con compas Ya Empecemos por Los buenos Vamos a actuar Vamos a hablar Al maniquí Hablas con el maniquí No se ve que Tenga muchas ganas De charlar Pero ya le parece Feliz contigo Has ganado Consigo Cero puntos De PE Y Cero Vale Ah Muy bien Se te da muy bien Pues que gozo que soy Hablar con maniquís Es lo que siempre quise hacer Por eso es que he practicado mucho Me pregunto si puedes resolverlo Y se preguntarán Con 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 que he practicado Que se practican Pues con las personas Probit te ataca Hagamos lo mismo Hagamos lo mismo Lo voy a elogiar Probit no te entiende Pero se siente Alagado de todas formas Me mira feo Se escapa Genial Has ganado Concilio Cero de fe y cero de Ok Sigámoslo ¿Qué es acá? La sala de este ¿Qué? Ah He leído de este La sala del oeste Es el plano De la sala del este A ver Es Es interesante A ver Sigamos ¿A qué fue? Ah Este es el puzzle Pero Ven Dame la mano Por un momento Ah Que bonito Nos da la mano A ver Es Pam Pam Es lo mismo Que en la otra sala Qué gozo Los puzzles Parecen un poco Peligrosos Por ahora Lo he hecho excelente Hasta ahora Mi niño Sin embargo Tengo que pedirte Que hagas algo difícil Querría que caminaras Al final de esta sala Por tu cuenta Perdóname Por eso Cuando esperan Nos abandonan Gente Nos está abandonando Pi 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 Ya sabe que no hablo chino Solo que me parezco un chino Joder Correle 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 Tan lejos es esta sala Carrele Saludos, mi niño. No te preocupes, no te he abandonado. He estado detrás de este pilar todo el tiempo. Bueno, era un poco obvio, la verdad. Gracias por confiar en mí. Sin embargo, había una razón importante para este ejercicio. Mal, supongo que va a decir, es para... Valerte por ti mismo. La vez que soy gozo y yo veo el futuro. Te voy a atender en unos asuntos y te tengo que dejar solo un rato. Quédate aquí, por favor. Es peligroso que explores por tu cuenta. Tengo una idea. Te daré un teléfono. Si necesitas cualquier cosa, llámame. Sé bueno, de acuerdo. Ni no, ni no, ni. Pues vale. Vamos a esperar aquí un ratito. Ah, mejor avancemos. Espera. Hola, hola. Hola. Hola del Toriel. No habrás salido de la habitación, ¿no? Hay unos puzzles más adelante que me gustaría explicarte. Si los intentas solucionar por ti mismo, podría ser peligroso. Sé bueno, de acuerdo. Clic y... Bueno, entonces me regresa. Ah, mentira. ¿A quién le va a hacer caso? Face for me. Arribit, arribit. Discúlpame, humano. Tengo un consejo para ti sobre el combante contra los monstruos. Si actúas de cierta manera o luchas hasta casi vencerles, quizás no quieran seguir luchando contra ti. Si un monstruo no quiere luchar, por favor, ten un poco de piedra, humano. Arribit. Ok, vamos a guardar el juego. Salvar. Ok, continuamos. Listo, aquí ya hablamos con la rana. ¿Qué hay por acá arriba? Vamos, dulces tenemos. Dice, llévate uno. ¿Te llevas un caramelo o sí? Llebras un caramelo. Ok. Menú. ¿Qué te haces? Caramelo monstruo. ¿Cómo me salvo? Allá. Winsome se acerca dócilmente. Actuar, Winsome. Consolamoslas. Dejándote con la palabra en la boca, Winsome rompe a llorar y huye. Hemos ganado cero de PE y cero de O. Vale. ¿Qué es? Me caigo. Y luego subo. Y otro monstruo, ok. Lo elogio. Prodig no te entiende, pero se siente alegado de todas formas. Se sonroja. Él también sabe rodear. Está bien. Eh, eh. Me hace pelear contigo. Pues pierda. Te lo perdono. Y dos euros. Tiene dos euros. Está bien. Ok, a ver quién me habla. Hola, al hablatorio. Por ninguna razón en particular. ¿Cuál prefieres? Canela o caramelo. Ah... Caramelo. Oh, ya veo. Muchas gracias. Link. Vale. Vamos a ver. Hola, al hablatorio. A ti no te desagrada la canela, ¿no? Conozco tu preferencia, el prego. ¿Produdrías cara de asco si te lo encontrases en el plato? Vale, vale. No entiendo. Por cierto. Gracias por tu paciencia. Bueno. Sigamos. Tres de cada cuatro piedras recomiendan que las empujes. Ok, sería la pre... Oh, por favor, prodig. Sí, sí. Se siente alegado. Sí, se va en rollo. ¿Qué bien, rollo? Mosca. 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 Rehace pelear. Lo peor tomo. Bien. Y ahora dos de hoy. Nice. A ver, un poco. Esa sería la primera piedra. Naranana. Naranana. Y esto como... Que... Supongo que me caeré, ¿no? Ah, sumicha. ¿Qué dice acá? Por favor, no pisas las hojas. No, 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 no. De mentir. Creo que este es el camino de arriba. Vale, vale. Vamos a hacer el game y punto. Broky no te entiende, pero se siente alegado de todas formas. Se sonroja arriba. No, me bajaste vida, pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Ok, entonces es abajo. Abajo desde la pared. Bueno, vengo hasta acá. Y es todo abajo. Uno, dos, tres. Todo arriba. Uno, dos, tres. Todo abajo. Lo vamos a consolar a Wisun. Es una policia. O, ¿por qué se pone a llorar? Exacto. Entonces es tres abajo, tres arriba. Todo abajo. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro. Y arriba. Vale. Tres, tres, cuatro es. Dice que no pisa las hojas. Entonces no las pisa. Eso vamos. Vale, es todo de costado. Vamos a ver. Y si hacemos algo más. Ah, sí, me lo puedo perdonar de frente. Entonces todo abajo. Uno, dos, tres. Todo arriba. Uno, dos, tres. Todo. Ok, ok, ok. No es tres, es cuatro entonces. Vale, vale. Ok, con calma. Uno, con solo. Se pone a llorar y huye. Pi, pi, pi. Uno, dos, tres. Ajá. Ajá. No te calles, ¿no? Ok. Creo que es todo por estado y ya está. Ok. Supongo que estos son los puzzles más simples en mi historia. Ah, los dos me atacan. Y te consuelo. Sí. Uy, uy, uy. Ope, 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 eso. Taca, taca, taca. Bien. Puedo huirme. Bueno, ya. Se siente al lado de todos los hombres. Se sonroga a Rivi. Viene, viene, viene. Se pone reancio y lo perdón. Bien. Otra y... Espera, ¿qué? Quieto ahí, colega. ¿Quién te dijo que pudieses empujarme? ¿Ah? ¿Me estás pidiendo que me mueva? Vale, vale. Solo por ti, calabacito. Ok, una piedra. Entonces... Una de cuatro piedras es reacio que la mueva. Vale, vale. Ok, nuevo enemigo. Con una fila de Monsmalls. Platinas, les voy a decir. Ok. La imito. De tumbas se mueven con Monsmalls. Sientes que conoces el mundo un poquito mejor. Ruedos bozos, ruedos bozos. Ok. Ok. ¿Desde cuándo se volvió esto tan difícil? Monsmalls está explotando. Los perdón. Uno de oro. ¿Mmm? Ok, ¿quieres que me mueva un poco más? Bien. ¿Qué tal así? No, pues no. ¿Me he desviado? Pues sí. Vale, vale. Creo que lo he pillado. Eh, gracias, compu. ¿Así te viene bien? Pues sí. Piedra, por favor. ¿Qué quieres que me quede ahí? Vaya trabajito me estás dando... Ah, que te ingresa una piedra. ¿Qué me mates? Ok, ya pasé. Puedes moverte. Ok. ¿Qué tal es coqueteo, tal vez? Puedes moverte tus caderas y volverse con tu niña de vuelta. Hay que echar lo más coherente. Plup, plup. Jeje. Eh, eh. Que reviente uno, no muero. Ok. Espera, meita bonda. ¿Y si seguimos jugando? ¿Qué tal? Ahora hacen ruidos bobosos, o sea, ahora solo es... ¿Cómo se puede esperar a meditabundo? Lo imitamos también. De todas las emociones con Monswell, siempre se conoce el mundo un poquito mejor. Chow, blu, blu, chow. Anda, que todos dicen chow, chow, blu, blu, pow. ¿Cómo se puede esperar a meditabundo? Pues los perdón. Tres de oro. Bien. Qué voz. Sigamos. Saber que el ratón algún día podría abandonar su bello y conseguir el queso se llena de terminación. ¿Qué queso? ¿El de la mesa? Y a ver este queso. Este queso lleva bastante tiempo aquí. Está pegado a la mesa. Pi, pi, pi. Ok, gente. Hay una... Hay un tapiz. Tal vez sean parte del pueblo. Pero parece raro, gente. Parece raro. Vamos a ver. Eh... Ok, es... ¿Qué es ese? ¿Cómo que se ha ido? Ah, es un fantasma, man. Está durm... Está fingiendo que está durmiendo. ¿Lo mueves a la fuerza? No. Bueno, ya. Si no, no avanzo. Z, 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 z. ¿Se ha ido ya? Z, z, z. Este fantasma no para de abrir z, z en voz alta fingiendo duerme. ¿Lo mueves a la fuerza? Vale. Ok. 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 ¿Cuándo unas lágrimas son tan...? Uy, 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 uy. Ya se está desesquivada, man. Uff. Jeje. NostroBlog parece un poquito mejor. Ok. Lo vamos a animar. ¿Le cuentas un pequeño chiste a NostroBlog? A ver. Se está riendo acá. La verdad es que tengo muchas ganas ahora mismo. Lo siento. Vale, vale. Ok. Lo vamos a seguir animando entonces. ¿Quieres enseñarte algo? Pues sí. A ver. Lo llamo ApuestoBlog. Ah, qué gozo. Pues sí. NostroBlog, espera impaciente tu respuesta. Eh... ¿Cómo...? Ah... Lo animo. Oh, dios. A veces vengo a las ruinas, porque por aquí no hay nadie. Creo que he conocido a alguien simpático. Uh... Ah, es que no me dice, oh. Es que dice, uh... Jeje. Ya me estoy yendo por las ramas. A ver si puedo hablar con un fantasma. ¿Cómo me hablan los fantasmas típicos? Me quitaré de medio. No, no creo que sí. Bueno, ya... Ya se fue. Solo tengo ese caramelo nuestro. Nada más. ¿Qué hay aquí arriba? ¿Y acá el costado? ¿Qué hice? Deja siete de oro en la red. Eh... Es esto. Venta de pasteles de arañas. Todas las ganancias van hacia las arañas, de verdad. Vale. Me gasto dieciocho de oro. Solo tengo dos en... No lo puedo comprar. Pero voy a comprar este. Vale. Unas arañas bajan para darte una donut. Pues bien. Entonces supongo que aquí las arañas... Incursionan en el ámbito de las donas. ¿Qué hice acá? No te la pierdas. Pastelería de arañas abajo a la derecha. Ven a probar nuestra comida hecha por... Para y de arañas. ¿Hecho? ¿Qué? Ven a probar nuestra comida por... Hecha por arañas, para arañas y de arañas. Ok. Pensaba que estaba hecho de arañas. Joder. Ribbit, ribbit. Ahí. Mi amigo nunca me escucha. Toda vez que le hablo, salta mi amigo pulsando X. Así es, pulsando X. Bueno, al menos tú me escuchas. Luke se acerca. Ok. Ese sí da miedo. WTF? ¿Van a meterse? ¿Quién lo pilló? No entiendo. Luke mira a Straversity. No he entendido. Ribbit, ribbit. He oído que usar F4 puede darte una pantalla completa. ¿Pero qué significa F4? ¿Cuatro fieras? Lo máximo que he visto en esta celda son tres ranas. Esto es preocupante, cuanto menos. Ribbit. ¿Qué me dirá la otra vez? Ribbit, ribbit. He escuchado que eres bastante piadoso. Para ser humano. Probablemente ya sepas que si el nombre de un monstruo es amarillo, puedes perdonarle. Pues sí. ¿Qué opinas? Eso me ayuda. No me gusta. Pues me ayuda. Es interesante, ¿verdad? Recuerda perdonar. Significa no querer seguir luchando. Tal vez algún día tengas que hacerlo. Aunque el hombre del enemigo no sea amarillo. Ah, vale. ¿Cómo están llamando? ¿Quién será? Ah, pues mi último contacto. Bueno, el único contacto que tengo. Hola. Ha pasado bastante tiempo desde la última vez que nací en la casa. No esperaba tener compañía tan pronto. Seguro que hay algunas cosas por aquí y por allá. Puedes llevárselas, pero no cargues más de lo que puedas llevar. Algún día verás algo que quieras de verdad. Y necesitarás dejar sitio en tus bolsillos. Click. No puedes darme una mochilita así. Ok, ya sabemos que este men es... No me meto. Y si me meto. Eres un pequeño maleducado. Au. Look, te están mirando. Entonces no me meto. Entonces... Por fin, alguien lo pilla. Este es su nuevo poder. Uy. Mírame, perdón. Un 5 de oro. Yeah. Espera. ¿Cuánto dinero tengo? Prima el 1. 17 de vida. 1 de 15. Ah, qué sabe. Si tendría 18 regresaría por esas donas. Tal vez... Mi gops se arrastra a 7. Ok, le vamos a... Lo que hago más oscaras. ¿Cómo se contornilla de vuelta que echarlo más coherente? Claro que sí. Je. Bueno, ya sé. Ok, ok, ok. Esto se está volviendo complicado. Listo. Mueva este expectante. Ser yo es lo mejor, dice. Eso es... Papi. Hablar. Hola. Hola. Parece que solo dice hola. Nunca he probado la descripción. ¿Qué es? Ataque 7. Defensa 5. Parece malvado. Pero es culpa de las malas compañeras. Ser yo es lo mejor. Ah, ya. Este causa quiere estar solo. Ganando 13 euros. Bien. Ok. Pensaba caerme a la fuerza. ¿Qué es esa cosa? De ahí. A ver. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vegettoid sale de la tierra. ¿Cenar? Las plantas no hablan. Me quise. Me lo dice una planta. Vegettoid se cargaje más baja. Vegettoid. No supervisado por sanear. Cultivado muy localmente esa. Aú. Aú guau. Vegettoid se cargaje más baja. Eh. Eh. Deborar. ¿Cenar? ¿Cómo es eso? Te das un hermandito si la estamos. Vegettoid te ofrece una comida saludable. Cuanto más verde, más fresca. Ah, ya, ya. Vegettoid se cargaje más baja. cenar de asma me dice ¿está muy bien que te ofrezco una comida saludable? como más verde, más fresco ok, au una banana, una banana creo que está aquí por tu salud ok, creo que he perdido vida de más no habrá más cosas de así, ¿eh? Luke se acerca no me meto al final, alguien que lo entiende debemos tener cuidado con esas cosas Luke se rechina en los siguientes, perdona más cándame con CD5 bien, sigamos mira, ¿qué es esto? has encontrado el lazo descolorido ¿y eso qué es? ¿qué chata será? me voy a vender 3 replicas de tirita donde está algo peligroso has recuperado 10 puntos contiene vitamina A ¿qué cosa? ¿los sanorios? Luke se rechina en el tema misterioso que ya sabemos es cenar ya sabemos Luke se rechina en la comida saludable cuanto más verde, más mejor supongo que para perdonarlo tengo que consumirlo está aquí por tu salud perdona voy a traer algo que hay ah mira, acá está me he caído por un agujero y ahora no puedo levantarme ¿no? ¿cómo hablaba? continuo hace un momento espera los fantasmas podemos volar no pero ya estoy muriendo un momento ahhh Vegettoid sale de la tierra ok cenar las fantasmas en el estómago Vegettoid te aprecia una condensabilidad ok, por favor, que sea perdona uff ya aquí podemos ver que no había nada así que sigamos ok Vegettoid déjame tranquilo te das para nadie de hacer esto Vegettoid te ofrece una comida saludable cuanto más verde, más fresco hice ahí está listo Vegettoid ¿qué es esto? la puerta más lejana no es la salida solo en mi forma rotación en perspectiva Luke se acerca no, no voy a pelear no meterse por fin alguien que lo entiende Luke se está mirando pues le perdono 5 de la bien vale vale, ¿qué dice? si puedes leer esto pulsa el botón azul rojo, amarillo entonces ok, ok no meterse por favor no te metas porf por fin alguien que lo pilla pero yo no me estoy metiendo no me estoy perdón te tengo echado el loco pero es que bien no meterse no me estoy metiendo ok estoy a nada de morirme ok estoy a nada de morirme ¿qué hora me la monstruo? 10 puntos legión somos legión que legión nos mal lo vamos a batear muevo mis caderas claro que sí como una flatina obedece al colectivo La, la, solo sé tu mes Ay, ya Perdón Vale, ¿qué dice acá? Si puedes leer esto, pulsa el botón rojo Rojo, verde, azul Sí Sí, pues esto puede ser el botón verde, era azul o rojo Ok Mejetoy, cenar ¿Cómo será esta pelea? Todos juntos ya, vamos a tener más verde mejor Eh, eh, ya está Ay, perdón Mira los brazos, baby Bien Ah, entonces aquí a rojo Verde, azul Entonces, espera, presionar A ver Lo que se acerca No meterse Y si no hago nada Igual me hace Cuando me estaba metiendo Es un interruptor Lo pulsas O sí Ok Es un innecesario Ruggit Ruggit Entre tú y yo He visto a tu Ariel Salir de aquí hace un rato Parecía llevar comida La comida No le he preguntado para qué era Nos intimida mucho a todos Como para hablar con él Ruggit Un cuchillo Un cuchillo de juguete Ruggit Ruggit Entre tú y yo Vamos a rato Para ir a llevar con mis tuitos De pronto para qué era Nos intimida mucho a todos Como para hablar con él Oh, wow Ok Oh, cielos Me he llevado más tiempo Del que debía ¿Cómo has llegado hasta aquí, mi niño? ¿Estás herido? ¿A ella me ha hecho grau? Deja que te cuide. No debí de haberte dejado solo tanto tiempo. Sería responsable por mi parte de intentar sorprenderte así. Bueno, supongo que no puedo ocultarlo más. Ven, pequeño. Ok, este es un árbol. Cada vez que a este viejo árbol se le caen hojas. Ah, no, perdón. Cada vez que a este viejo árbol le crecen hojas, se caen enseguida. Pi, pi, pi. Bueno, una casa tan bonita y pura en las ruinas te da determinación. Chévere. ¿Cuál es eso? Sorpresa. Es una tarda de caramelo con canela. Pensaba que podríamos celebrar tu llegada. Quiero que disfrutes el tiempo que pases aquí. Así que voy a obstanarme de hacer tarta de caracol por esta noche. Ven, tengo otra sorpresa preparada para tarta de caracol. Bueno, señores, muchas gracias por todo, pero ahí no más. A ver, creo que no. Es aquí. No sé ustedes, pero yo creo que me van a comer. Si les gusta comer caracoles. Uf. Una habitación para ti. Espero que te guste. Sí, caos allá. Está alimentando la barriga porque me coma después. Está quemado. Siéntate como en casa. Ok, se le quemó la tarta de caracol. Todo bien. Espera. ¿Qué hay por acá? ¿Has visto este tipo de planta antes, pero recuerdas su nombre? Fue Shono. ¿Qué es esto? Esta casa está más bonita. Este cuarto, querido. Es el diario de Toriel. Ah, es la casa de Toriel. Quería su cuarto. ¿Por qué le sigo diciendo casa? Bueno, sí, es su casa de Toriel, pero este es su cuarto. Sí, ¿por qué no? Lees el pasaje. ¿Por qué quería el esqueleto un amigo? Porque se estía o es solo. Un error de traducción, tal vez. El resto de la página está llena de chistes de calibre decimilar. O eh... Ega. Definitivamente es más grande que una cama doble. Ciertamente. Es una enciclopedia de plantas subterráneas. La hora es por el medio. Tifa. Un grupo de plantas de los señales de fruto marrón y oblo. Son comúnmente conocidas como salchichas de agua. Un grupo normal y corriente de caracoles. Tengo que salir de acá. Dentro del cajón hay semillas de flores y algunas ceras de color rota. Cuarto. Bajo renovaciones. Oh, oh, mírame. Eres tú. ¿Por qué dice eres tú y soy yo? ¿Alguien me está hablando en tercera persona? ¿Qué es eso? Oh. Es una salchicha de agua. Pues sí. ¿Qué? 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 ¿Qué juguetes tan chulos? No te interesa en absoluto ¿Qué dice acá? Un marco de fotos vacías Está realmente polvoriento Una caja de zapatos de niño Múltiples tallos Yo creo que sí se ha comido bastantes niños Uh, mira cómo cambia la música Música de guitarra Música de cuna Guitarra Cuna Jeje ¿Y esto? Has encontrado una porción de tarta de caramelo con canela Pues bien ¿Qué hay acá? Ok, estos libros están pasados Deben de haber sido leídos muchas veces ¿Qué hay abajo? Ok, esto parece raro Mejor no me meto Eh, mira, las vallas parece que tienen caras Y si son caras de verdad Solo que deshidrogenadas Tengo miedo Dentro hay un viejo calendario de inicios del 2000 ¿2010? ¿2010? Mira, ahí está Toriel Mira, ahí está Toriel Y acá Las vallas de estas herramientas han sido limadas para hacerlas más seguras Es un libro de historia Aquí hay una página al azar Atrapados Atrapados tras la barrera y temerosos de sus futuros ataques humanos Nos retiramos Caminamos muy muy dentro de la tierra Hasta alcanzar el final de la carverna Este era nuestro hogar Al que llamábamos hogar Pi, pi Se escaparon entonces No los Suprimieron tal vez Por muy genial que fuera nuestro rey Los nombres se le daban Le daban mal De pena Página al azar Atrapados Blah 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 Ok, fueguito El fuego no quema Solo es agradablemente cálido Podría poner la mano detrás En serio Tal vez solución Calefacta Por alguna razón Hay una barra de chocolate de marca en la nevera Hay algo de pelo blanco atascado en el sumidero Dentro de la alacena hay corta Belletas Para monstruos Dejen que ir Jeje El tamaño de la tarda De intimidación Como para comer también Vale El fuego no está muy limpio Todavía debe de ser un fuego mágico En su lugar Ok Espera Y esto Vale Y ya te has levantado Quiero que sepas cuánto me alegra tener a alguien aquí Hay muchos libros viejos que quiero compartir Quiero maserrarte mi lugar favorito para cazar bichas También he preparado un plan educativo para ti A lo mejor te pide de sorpresa Pero siempre he querido ser una profesora De hecho Quizá no sea tan sorprendente Aún así Me alegra tenerte viviendo aquí De verdad Oh ¿Querías algo? ¿Qué ocurre? ¿Cuándo puedo? Ok Yo le digo ¿Cuándo puedo? Eh... Irme a casa Sí Porque yo quería irme a mi casa Según recuerdo Yo me he caído de una gran altura ¿Qué? Pero si ahora esta es tu casa Sí señores Me quiere comer Tenemos que escapar aquí Eh... Quiero escuchar algo sobre este libro que estoy leyendo Nah, nah, nah Tú no me vas a cambiar el tema de conversación Bueno ya Se llama 72 usas para los caracoles ¿Qué te parece? Dale Aquí hay un hecho emocionante sobre los caracoles Sabes que los caracoles A veces le dan la vuelta a su sistema digestivo cuando crecen Interesante No, eso no es interesante Quiero salir de aquí Tengo que hacer algo Quédate aquí Ah... Aparece el tamaño de todo paratorio El fuego no queda mal Ah... No lo sé, Rick Vamos a guardar Y... Vamos a buscar a Toriel Para decirle que me quiero ir Porque no sé cómo salir Ajá Tal vez esté acá Tal vez no Este se sabe Se llama salchicha de agua Yo lo sé Tifa Tifa Poder, la música suena Ya Bueno, es el único lugar que no hemos explorado Tengo miedo Tengo miedo Mucho miedo Pues sí Y espera ¿Por qué estás acá abajo? Ah... Al frente se halla el final de las ruinas Un portal De solo salida Hacia el resto del subsuelo Lo voy a destruir Nadie por otro ¿En serio no me vas a dejar ir? Ahora sé un buen niño Y veo al piso de arriba Bueno, nada, mentira Porque soy rebelde Me importa Yo rebelde Cada humano que cae aquí Se encuentra con el mismo destino ¿Cuál destino? ¿Me hablas aquí? Yo no sé nada Lo he visto una y otra vez ¿Qué has visto? Vienen Y se van Como la música Mueren Espera, eso no Ah... Niño ingenuo Si abandonas las ruinas Él Azur Te matará Solo te estoy protegiendo ¿Entiendes? Vete a tu cuarto Poder Como que me quiere matar Bueno, entonces Ahora vamos a decir Que acá Ella no es mala Solo quiere Protegerme Tal vez Pero Yo quiero salir No intentes detenerme Este es tu último aviso No, tenemos que seguir avanzando Y aquí está la puerta ¿Tanto quieres marcharte? No Es igual que los otros Solo hay una solución a esto Ponte a prueba Demóstrame que eres lo bastante fuerte como para sobrevivir Uy, la música es demasiado buena Que buena música Vale Yo no quiero luchar No has podido pensar en ningún tema de conversación No voy a... Me... Me voy a matar No 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 voy a matar Tome una araña Estas peces se han rellenado Au Au Pero ahí prepara un ataque mágico Perdonar Ok, ok Si me acuerdo de ese ataque Que digan, nunca he visto este ca Jejeje Que alguien respira uno Perdonar ¿Qué estoy haciendo? Pues perdonarte Me estás lanzando fuego Ah, la Pero prepara un ataque mágico Ok, la perdono Ataca a Uyyan Ay, shit No me voy a rendir Intenté hacer más grande Pues que puedo Me de mí mismo Preparo un ataque mágico Vamos a perdonarla No chuve aquí Vale, madre, se me Au Bueno, creo que no me voy a la madres Porque ahorita se puede morir Basta Parirme otra vez Debo me rendir Au Pero yo preparo un ataque mágico Perdonar Marchate Marchate Au Dos golpes se me mueren O solo un golpe La verdad, ya no sé Uy 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 MVP 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 Perdónar ¿Qué? ¿Ya no me atacá? Voy a ver A un ataque A un ataque No sé que quieres volver a casa Pero Por favor No 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 Yo te perdono Por favor Pero déjame ir Y me tengo que cuidar Bien Sé que no tenemos mucho Pero Es trabajo en esto Dicen No Tengo que irme Podemos tener una buena vida No, no, no ¿Por qué me lo pones tan difícil? Tengo que salir Tengo que irme a mi casa, no sé, tal vez Por favor, vea el piso de arriba No Torgué el triste Puede ser Patético, ¿verdad? No puedes salvar a un solo niño No ¿Qué estamos haciendo, gente? No entiendo ¿No serías feliz Atrapado aquí abajo? Las ruinas son muy pequeñas Una vez te acostumbras a ellas ¿Cómo sería correcto que crecieras en un peracío? Recapacito, gente Recapacito ¿A qué costo? Mis expectativas, mi soledad Mi miedo Por ti, mi niño Los dejaré de lado Pi, pi, pi Ok Si realmente deseas abandonar las ruinas No te tendré Sin embargo, cuando te marches Por favor, no regreses Espero que lo entiendas No Toriel No No No, ¿sabes qué? No No Tenemos que ser fuertes Tenemos que seguir avanzando Hacia mi destino Mi destino es demasiado largo Con diferentes paletas de colores Adecuadas al morado Ok, ya llegamos Ok, ya llegamos No, no No Listo Muy listo Espera Podría hacer un recuento de voces, tal vez ¿Cómo me saldría este? Ah Es una flor Listo Muy listo ¿Qué crees? Lo más inteligente En este mundo es matar un morir No sé Por jugar, ¿sabes? Has podido jugar con tus propias reglas Le has perdonado la vida a una persona Como un caballo se ríe Una flor que se ríe como un caballo Pues bien Apuesto a que te sientes genial No has matado a nadie esta vez No sé, no me gusta saber ¿Pero qué harás? Si te encuentras con un asesino despiadado Morirás y morirás y morirás Hasta que te canses de intentarlo Pero si no hay muerto ¿Qué harás entonces? Tu frustración te llevará a matar Te retirás y abandonarás este mundo Heredando yo así El poder de controlarlo Soy el príncipe de este mundo Y su futuro No te preocupes Por mi pequeño monarca Mi plan No es el requisito Esto es mucho más interesante O joder Ok, si se ríe así Más o menos Fosva por ahí Bueno, yo sigo con la misma cara Salgamos de acá Un verde Pues bien Puerto Bifus Claro que sí Bueno, espero que les haya gustado El video de hoy Hasta acá no más Le vamos a dejar hasta acá no más Ya el siguiente día O siguiente capítulo Vamos a continuar El episodio 2 Pues hasta acá lo dejamos Espero que les haya gustado Comenten Denle su like Un gran comentario Una compartidita La clásica Y si les gustaría Que traiga juegos Parecidos a este Por ejemplo Si lo termino Podría traer Delta ROM Que tengo entendido Que es la siguiente De esta O tal vez Sale un juego Diferente Como Shooters O No sé Un juego diferente En sí O de cartas De puzles Pero con bajo rendimiento Porque mi PC explota Jeje Bueno, desde por mi parte Sería todo Bye Adiós Y chao